El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente el programa del Parol Humanitario, que beneficia a ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, tras detectar numerosas sospechas de fraude en las aplicaciones hechas por muchos patrocinadores. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos encontró que muchos formularios de quienes solicitaron el programa incluían números de seguro social, direcciones y hasta números de teléfono falsos o incompletos, que se usaron cientos de veces en algunos casos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aclaró que el programa está suspendido pero no cancelado. Hasta la fecha, unos 90.000 nicaragüenses habrían sido aprobados para el programa, aunque no todos habían viajado. Una fuente experta en temas migratorios explicó a Confidencial que las personas que están pendientes les están revisando hasta tres veces sus casos y ya no aceptan más solicitudes. El Parol Humanitario fue lanzado en abril de 2022 como una forma de regular la inmigración hacia Estados Unidos y fue ampliado en octubre de ese mismo año para nicaragüenses, haitianos, cubanos y venezolanos. La dictadura de Daniel Ortega continúa su campaña de persecución y secuestros de sacerdotes de la Iglesia Católica en el país. Entre jueves y viernes, la policía secuestró al menos 10 sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, los religiosos Ulises Vega, Edgar Zacasa, Jairo Pravia, Víctor Godoy, Antonio López, Raúl Villega, Marlon Velásquez, Fray Edilio Cruz, el padre Francisco III y Fray Silvio Romero de Juigalpa. Ulises Vega es el vicario judicial y Edgar Zacasa el vicario pastoral de la diócesis de Matagalpa. Ambos están a cargo de esta sede diocesana que quedó acéfala por la detención y destierro del obispo Rolando Álvarez. Los sacerdotes Jairo Pravia y Víctor Godoy pertenecen a la Iglesia Inmaculada Concepción de María de Sébaco, el padre Marlon Velásquez y Antonio López de la ciudad de Darío y Raúl Villegas de Matiguaz. Fuentes vinculadas a la Iglesia Católica dijeron al medio Mosaico CSI que al menos ocho de los religiosos secuestrados fueron trasladados a seminario por cárcel. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua Una Iglesia Perseguida, denunció la continuidad de asedio y hostigamiento contra templos de la Iglesia en Estelí y Matagalpa. Además, señaló que la dictadura tiene planeado seguir secuestrando, expulsando y desterrando sacerdotes. Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional Carlos Fonseca Amador, permanece bajo casa por cárcel de facto, por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ni la Policía, ni la Fiscalía, ni el FSLN han informado sobre las causas de la retención de Fonseca Terán en su domicilio en Lomas del Valle, en Managua, donde se mantiene incomunicado. Sin embargo, tres fuentes vinculadas al FSLN afirmaron a Confidencial que la detención domiciliaria de Fonseca Terán tiene que ver con su participación como coordinador de un grupo de WhatsApp denominado La Comuna, en el que convocó a una decena de sandinistas, la mayoría profesores universitarios. Entre los integrantes del grupo de WhatsApp hay al menos cuatro de ellos detenidos en estaciones policiales. Las fuentes vinculadas al FSLN desconocen cuál era el objetivo del grupo de WhatsApp coordinado por Fonseca Terán. Carlos Fonseca Terán ha sido un acérrimo defensor de la dictadura de Daniel Ortega y ha ocupado cargos en las estructuras del partido de los que ha sido removido. El 30 de julio de 2024, su hijo Carlos Manuel Fonseca López también fue despedido del puesto que desempeñaba en la Agencia de Promoción de Inversiones Pro Nicaragua, donde laboró por los últimos ocho años. El régimen también le impuso seminario por cárcel al sacerdote Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador ad omnia de la diócesis de Estelí. El religioso fue trasladado al Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Managua. Valle Salmerón tiene 79 años de edad y 50 de sacerdocio. Fue nombrado administrador ad omnia de la diócesis de Estelí con atribuciones casi similares a la de un obispo, ante la ausencia forzada del prelado de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Rolando Álvarez. Sin embargo, con su traslado a Managua y la imposición de seminario por cárcel, la diócesis de Estelí queda nuevamente sin un líder religioso en el territorio. Daniel Ortega atacó una vez más al gobierno de Costa Rica por denunciar el fraude electoral en Venezuela y solidarizarse con la oposición perseguida por la dictadura venezolana. El viernes 2 de agosto, Costa Rica reconoció oficialmente el triunfo de Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela. El 31 de julio, Ortega criticó al gobierno costarricense. Durante el acto por el 45 aniversario de la Fuerza Aérea, Ortega también aprovechó para acusar una vez más a Costa Rica de robarse la provincia de Guanacaste, apenas cinco días después de celebrado el Bicentenario de la anexión del partido de Nicoya. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno costarricense no respondió públicamente a las declaraciones de Daniel Ortega. El régimen de Ortega autorizó un nuevo dragado en el río San Juan de Nicaragua avivando así las tensiones fronterizas con la República de Costa Rica. Una resolución administrativa publicada en el diario oficial La Gaceta oficializó el dragado el 25 de julio de 2024. Sin embargo, se desconoce si existen estudios de impacto ambiental e información del proyecto que incluiría trabajos en una zona protegida. Durante el acto por el 45 aniversario de la Fuerza Aérea el 30 de julio, Daniel Ortega confirmó que Costa Rica envió a Nicaragua una carta solicitando que se le tome en cuenta en el nuevo dragado del río San Juan. El director de la ilegalizada Fundación del Río Amaro Ruiz destacó que el dragado del río San Juan es necesario para retirar los sedimentos y recuperar la navegación, pero reclamó que debería estar respaldado por estudios previos de impacto ambiental y de viabilidad económica y social. El gobierno del presidente Rodrigo Chávez no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Ortega y el nuevo dragado del río San Juan. La dictadura sandinista continúa su purga política en la Cancillería de Nicaragua. Esta semana el régimen destituyó oficialmente al viceministro para Asuntos Internacionales, Carlos Alberto Cerda. Según el acuerdo, el funcionario será trasladado a otras áreas, aunque no se especifica si será dentro del mismo ministerio. Su destitución ocurre casi tres semanas después del arresto domiciliar y destitución de Arleth Marenco como viceministra general de Relaciones Exteriores. Marenco fue defenestrada de su cargo el 11 de julio y se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras que su esposo Reinaldo Martínez Vidaurre, un exfuncionario de la Cancillería, está siendo investigado en la cárcel del Chipote por actividades de corrupción no autorizadas, confirmaron a Confidencial tres fuentes vinculadas al FSLN. Marenco se encargaba de bajar las órdenes de Rosario Murió en la Cancillería y era el canal de comunicación con la mayoría de las misiones diplomáticas. La caída de Marenco también provocó una barrida en la que más de una decena de funcionarios leales a ella han sido removidos.